Sí, señores, en Como el Perro y el Gato, son las 14.31, 13.31 en la Comunidad Canaria y tenemos muchas ganas de pasar ese ratito que dice la canción, pues eso, dando de comer a los patos, acariciando al perro, paseando con el gato por la campiña, porque se puede pasear con los gatos también. Iván Cortés es muy de pasear con los gatos. A mí me gusta mucho porque son muy buena compañía, yo les tiro a lo mejor un palo y me lo traen. A los gatos. A los gatos. Sí, sí, sí. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Ayer estuvimos de jornada de reflexión. El encantador de gatos. Ayer eras el encantador de gatos, rodeado de gatos, querido por gatos, incluso mordisqueado por gatos, porque se quedó dormido en algún momento, pero todo bien. Tiene muy bien una oreja. ¿Quién lleva la máquina en el día de hoy? Ni más ni menos que Óscar Aguilera. Sí, señor. Que trae la cabeza de un significativo muñeco de la Guerra de la Galaxia en su cara. No, en su cara no, perdón, en su pecho. Y también está con él Beatriz Ramos Jiménez. Estamos conectándonos por algún medio extra... ¿Cuál? Estamos a través de Facebook Live, como el perro y el gato. Sí, nos pueden ver el careto, el jepeto en directo. Qué lástima. No me he maquillado. ¿Tú te has maquillado? Hoy domingo no. Vaya por Dios. Vengo sin peinar. Bueno, pues vamos a decir un WhatsApp para ver si mejoramos esto. 608-354-383. Si queréis cualquier cosa, 608-354-383. Este fin de semana estamos buscando al artrópodo más primigenio de la clase de los arácnidos. Vamos, que es el más viejuno. Está fácil esta semana, ¿eh? Podemos encontrarlos en cualquier continente, salvo en la Antártida. Y se conocen unas 1.400 especies, que no son pocas. Barbaridad. Tienen un tronco y un abdomen claramente divididos. Tronco y abdomen. Aunque lo que más les caracteriza son sus dos extremidades en forma de pinza. Pero no de pinza de la ropa, sino de pinza de clic, 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 de pellizco malo. Hombre, le puede servir para depilarse. Sí, sí, pelito. Los pelitos. ¿Qué es depilar? Tienen pelitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también tienen una cola en forma de aguijón. Y no solo en forma de aguijón punzante, sino que tienen dentro veneno. Y a mí me gustan mucho de pequeño los caballeros del Zodíaco. Algo tiene que ver con esto. Caballeros del Zodíaco. Te sabes todas las canciones horrendas. De los de un poquito animados. Se alimentan de invertebrados como insectos, arañas o caracoles. Y a veces de pequeños vertebrados como roedores. Que esto nos trae muy buenos... Y lagartijas, sí, sí. Lagartijas también se las comen. Sí, sí, sí. Hasta la cola. Pueden ralentizar el metabolismo cuando la comida es cruda. Y sobrevivir, esto me ha dejado loco. Y sobrevivir sin alimentos durante un máximo de un año. O sea, un año sin comer... Para hacer la digestión. Se puede bañar en la playa tranquilamente, ¿eh? Hombre... No le va a decir la madre. ¿Ha hecho la digestión? Sí, lleva un año sin comer, mamá. Para cazar, se entierran completa o parcialmente para camuflarse y así atrapar a sus presas. Sí, señor. Su principal defensa es el aguijón del que hemos hablado, provisto de un veneno de dos componentes. Esto es, como decíamos ayer, como el araldí. Tiene dos componentes. Sí, o como el pegamento este, Epoxy, ¿no? El araldí. ¿Ese era? Sí, sí. Pero vamos, lo podemos decir otra vez. Como el araldí. Como el araldí. Oye, los de araldí, si nos queréis mandar un poco de pegar para cerrarnos la boca. Estupendo, maravilloso. Pues que tiene, uno, es para matar a otros animales con los que se alimenta. Esto debe ser que el veneno que introduce dice, como me lo voy a comer, este no es muy chungo, ¿vale? Y luego tiene otro veneno que es para defenderse de animales mayores. O sea, le llega un ñu y dice, quieto, este es para ti, flaca. Tiene dos venenos. Bueno, que lo sepas. Curiosa. Esto es como llevar cambio y llevar billete pillado. Nosotros, los humanos, hemos estigmatizado a este animal por su supuesto veneno mortífero para los humanos, pero la gran mayoría de las especies tienen un veneno poco peligroso que te pica y a lo mejor como una avispa. ¿Te digo un truco para saber cuáles son más venenosos de estos animales? ¿Qué, cómo se? Hemos dicho que tienen dos pinzacas. Se le pregunta y dicen, tú que te... Y si te chilla mucho es malo. Entonces, las pinzas estas grandes que tiene delante. Sí. Cuanto más finas sean las pinzas, más venenoso es el animal. Cuanto más gordas sean las pinzas, menos venenoso. Más bastardillo. O sea, si tú ves a un bicho de estos, que casi se me escapa el nombre. Sí. Ay, 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 ay. Si tú ves a un bicho de estos y tiene las pinzas de delante muy finas, deja una señal de humo detrás de ti. Si ves a un bicho de estos, me da igual cómo tenga las pinzas. A mí me da un miedo y un asco todos los insectos. No les tengo fobia, pero sí que me dan un poquito más de reparo que cualquier otro animal. Se me sube un bichito de estos encima y me salgo de la comarca. A mí si a mí se me sube uno de estos encima también corro bastante. De hecho, se está investigando el veneno como tratamiento contra el cáncer. Esto es flipante. Y para aliviar el dolor de pacientes con diversas enfermedades crónicas. Fíjate lo que es un veneno dado la vuelta. ¿Estos animales son nocturnos y solo salen de noche? Es lo que tiene que ser nocturno. Sí. Pues a lo mejor los búhos se ven, quedan para salir, se toman unos pelotis. Porque ahí por la noche, tú sabes. De hecho, algunas especies pasan hasta el 97% de su vida en la madriguera. Pues como tú. Como yo, iba a decirlo. No sales de casa. Digo, si a mí me pueden mandar a Marte, a mí no hay problema que tenga que estar dos años montar una nave. Totalmente. Yo no voy a notar la diferencia. Con que tengas en la nave un infiernillo... Pues ya tengo, ya me vale. Y una ventanilla para mirar. Y atención, última pista de hoy y de este fin de semana. Es símbolo del octavo signo del Zodíaco. Ahí lo tienes. Siendo de este signo los que nacen entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre. En concreto yo. Que nací el 8 de noviembre. Vale. Para que lo anotéis y me mandéis regalitos cuando sea mi cumpleaños. Tú ya recibiste un regalo en su momento. Y ya ha cumplido para siempre, ¿no? Ya está perscrito. Sabéis, queridos oyentes, que un día Iván Cortés así por todo el morro había perdido el móvil, tío. Se me cayó un cubo. Es verdad, se te cayó. Se me cayó el cubo a la fregona. Pidió un móvil y le regalasteis un móvil, tío. Nunca lo olvidaré, Alfonso. Me parece absolutamente indigno. Alfonso. Alfonso. Sí, sí. Qué maravillosa persona. Bueno, pues si ya sabéis de qué animal estamos buscando o me queréis enviar un regalo, como dice Alfonso en su momento, me podéis mandar un coche que no tengo, lo podéis hacer a comoelperroyelgato.es O mandar un WhatsApp al 608-354-383. Todo esto, ¿para qué va a ser? Pues para llevar un maravilloso premio de este vuestro programa, comoelperroyelgato, en Onda Cero. Es correcto. Y si queréis algo maravilloso para un problema que... ¿Qué traigo y qué traes? Es un problemón, ¿eh? Porque la peste bucal, técnicamente llamada halitosis en nuestros perros, hay muchas veces que nos hace plantearnos si nos debemos acercar al perro. Porque te viene a dar un besito, un lametazo. Aunque sean chiquititos, ¿eh? Claro. Le huele la boca como un panteón, ¿eh? Parece que se le han muerto dentro tres seres, tío. O sea, es horroroso. Bueno, pues Menforzant, como no, tiene un spray bucal para perros y gatos que neutraliza de manera, al loro, ¿eh? Neutraliza de manera instantánea el mal aliento provocado por el acúmulo de sarro o digestión de la piel. Eso no puede ser, eso no puede ser. Mira qué pone aquí. Ahí lo pone ahí. De manera instantánea. Pues si lo pone Menforzant, yo me lo creo. Total. Formulado con clorofila vegetal natural, sabor suave y refrescante. No contiene alcohol. Qué rico. O sea, el perro esto no lo puede utilizar para el botellón, no lleva alcohol. Y es excelentemente aceptado para los perros y los gatos. Apto para uso frecuente. ¿Y dónde lo vas a aplicar? Hombre, pues si le huele el pozo, pues será en el pozo. Aplicar en la boca abierta del animal, realizando una pulverización a unos 10 centímetros de distancia. Te pones las pestañas rubias, ¿eh? De la peste que le sale de la boca a muchos perros. Totalmente. Pero con esto no le eches y oraldine. No, no, no. Oraldine, échatelo tú, macho. ¿Cómo se va a hacer un buchito así? No puede. Spray bucal para perros y gatos de Men for Sun. En Men for Sun, tocom. Cuéntame, Cortés. Ya estoy aquí. Bueno, pues mira, os voy a contar que ayer pasé un día muy curioso porque estuvimos haciendo con los nuevos proyectos. Estamos intentando arrancar un nuevo proyecto que os va a deleitar. No podemos contar mucho, no podemos contar mucho, pero estuvimos ya manipulando. Esto tiene pistas, manipulando. Sí, pero pueden ser alimentos. Sí, es verdad. Yo tengo el carnet de manipulador de alimentos. ¿También? Me lo saqué. ¿Tú qué no has hecho en tu vida? Estuve en un cursillo de dos días y me dieron el carnet de manipulador de alimentos. Para currar en el Burger King. Sí, bueno, pues estos animales de los que no puedo hablar porque es como el animal que estamos buscando hoy. No se puede decir. No se puede decir hasta que se salga. Pero sí os puedo decir que ayer pasé un día rodeado de gente guay, rodeado sobre todo de animales, porque la Casa de Bea es como un zoológico. La Casa de Bea podría ser el nombre de cualquier zoológico. Yo creo que cualquiera que tuviera un poco de depresión le deberían de diagnosticar o, ¿cómo se dice esto? Prescribir. 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 Pasar unos días en Casa de Bea porque se te baja la ansiedad. A Bea se le está poniendo el color raro con eso que estás diciendo. Sí, sí, porque tiene muchos animalitos, se pasa muy bien. Yo estuve con Lani así haciéndole cosquillita, que le hago cosquilla en un lado y la pata le hace clic, 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 clic. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, eso es un reflejo. Un acto de reflejo así. Rocco, el chihuahua que ha dormido en mi cabeza como si fuera la montera de un torero. Vaya ejemplo más malo, Rocco. Sí, los quería dar por ahí porque la otra cara de esta moneda es que por la mañana nos despertamos con los atronadores disparos de los queridos cazadores. Nosotros le tenemos mucho cariño porque hacen las cosas pero solo de vez en cuando. Sí, solo se equivocan de vez en cuando. O sea, no es una cosa... No sean malos, son excepciones. Son gente que se... Pero mola eso de ver a tres tíos armados ahí pegando tiros a 10 metros de tu casa, mola. Y sobre todo a menos de... No hay una legislación de espacios. Menos de 10 metros de unos chiquillos. Exacto. De la casa del lado, que se oyen los niños y los... Tenemos el vídeo, ¿no? Sí, podríamos incluso ponerlo como documento. Igual lo ponemos en las redes. Lo que pasa es que dirán que es una excepción y que esos tres cazadores pues son malos malísimos. No, no, no. Son los mismos que vienen todos los fines de semana, ¿sabes? Además ya hemos emitido una denuncia y todo el rollo. Y siguen allí, tío, está bien, mola. Pues ese es el contraste. Pasar un día rodeado de animalitos acariciándolo o al otro lado del cristal de la ventana con unas copetas frías pegando disparos. Y quería también, aprovechando el hilo que lanza don Iván Cortés, un gaditano en las ondas, dos casos. Uno ya lo comentamos ayer, un desgraciado accidente, llamémoslo así. Un niño de cuatro años que ha muerto en una cacería y las preguntas que nos surgían es, ¿qué pinta un niño de cuatro años en una cacería? Punto uno. Punto dos. ¿Es legal que asistan menores a una cacería? Otro punto sería, ¿dónde estaban los padres del niño? ¿Quién pegó el tiro? No sé, estas cosas son como... Otra cosa que yo me pregunto muchas veces, y ayer lo comentábamos a la salida del programa con los compañeros de Onda Cero, es la Guardia Civil, el SEPRONA o la Policía Nacional o local, me imagino que también les hará controles rutinarios de algún tipo de ingestión de productos que puedan alterar su lógico conocimiento y consciencia. Hombre, si conduciendo te hacen una prueba y chupas el pitorro y soplas... Exacto. Lo de chupas el pitorro y soplas ha quedado raro. Las dos cosas. Lo que es la prueba, ¿no? Tú sabes que la Guardia Civil te dice, vas a la ventana y sople de aquí. Sí, señor. Pues a lo mejor también, no sé, controles. Si nosotros, la caza es legal, por supuesto, pero ya no son casos aislados. Yo ayer estaba pensando, cuando salíamos de la radio, un caso aislado debería ser aquel que ya se te ha olvidado un poco, que sucedió, ¿no? Eso sería un caso aislado. Cada fin de semana... Pero claro, es que cada fin de semana, cada semana, en el tema de la caza hay uno, dos o más desastres titulares. Con lo cual eso yo creo que no se pueden considerar casos aislados. Por ejemplo, este que tengo aquí, el del joven que maltrató a un jabato que eludió la prisión con un cursillo de reeducación. Sí, muy bien. O sea, ¿qué es lo que hizo? Hizo tropelías con el jabato, ¿no? Le podían haber dicho que se rezara tres aves marías, se diera tres golpes de pecho y se fuera a casa. Que pidiera disculpas a lo mejor. También, a la familia del jabato. No lo volveré a hacer. Exacto. No lo volveré a hacer. Sí, eso. Me llena de orgullo y satisfacción este comentario. 608-354-383. 608-354-383. Y es un momento adecuado, quizás, después de que escuchemos una cosa, unos consejos. Ahora mismo lo vemos. Un minuto para contar la extraña desaparición de Aruk, border collie blanco y negro, de año y medio. Un minuto para decir que Aruk desapareció o quizás le ayudaron a que desapareciera el pasado 16 de diciembre a la vuelta a un seminario de Valencia. Un minuto para responder a toda esa gente que pregunta por qué aún sigo revolviendo los rincones, barriendo el polvo y dejando mi casa y mis tías tras una pequeña pista que ayude. Un minuto para decir que no solo es un perro o más que un perro, que no es lo que es o deja de ser, es lo que hace que uno sea. Un minuto para decir que esto es plural, que han sido o hemos sido cientos de personas de colectivos muy diferentes y aparentemente enfrentados en estos días, quienes han unido sin miramientos. Y es que cuando uno lleva entre las manos el dolor, la gente se une en una voz cada vez más fuerte que dice, no es un perro, es uno más. Y somos ya muchos. Un minuto donde no sobra tiempo, pero sí falta y os pido ayuda para difundir y que pueda llegar a ese rincón, a ese lugar o a esa persona que pueda hacer que vuelva de donde nunca se ha ido. Bueno, vamos a intentarlo. Qué bonito, la verdad, este señor se ha sabido expresar muy bien. Pero perfectamente. Se expresa desde el corazón y se nota. Es que es el mejor sitio. 608-354-383. Ahora mismo volvemos. 354-383. WhatsApp. Escucha como el perro y el gato. Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación. La voz. Lo más visto de la televisión. Me has roto el corazón. Y a mí también. A mí no. Yo estoy bien. Te puedes ir conmigo. Mañana y el martes a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 a.C. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. Para que venga gente. Para que venga gente. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a publicosurtido.com Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Oye Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque. Y creo que voy a hacer lo mismo. Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal. Protege tu hogar con Securitas Direct. La empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45 45. Aquí estamos en Como el perro y el gato. 1446 1346 en la Comunidad Canaria. Y nos vamos a dar un paseillo por algún sitio de esta maravillosa geografía hispana. Nos vamos a León. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo bien. ¿Y tú? Muy bien. Te veo bien, ¿eh? ¿Has comido ya? No, todavía no. Estaba haciendo la comida. Ah, ¿y qué va a disfrutar el entorno familiar en el día de hoy? Bueno, pues un plato muy acorde con el tiempo, que está todo nevado. Voy a hacer unas patatas con costillas adobadas. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Pero adobadas, adobadas. O sea, de las que te... Adobadas. Adobadas, la costilla adobada. Se me está cayendo un babarrio. ¿Ah, sí? ¡Oh, Dios mío! Pues ya sabes, cuando quieras te vienes a León. Tú sabes que yo estuve allí mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo viví en Mansilla de las Mulas. No me digas. Hombre, perdóname, allí yo en Mansilla de las Mulas, cuando trabajaba en Pascual. De las Mulas, no de los cerdos, tío. Ah, bueno. Ah, de las costillas. Ah, buen tomate, ¿no? Hombre, perdóname. Y esa pedazo de discoteca, la más grande de Europa. Hombre, la estrella, claro. Hombre, por Dios. Y luego el húmedo, tío, ya el húmedo. Sí, 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 bueno, eso... Qué maravilla. Nada, tú tienes la suerte de tenerlo ahí, yo no. Bueno, escúchame, ¿estás sola o acompañada? Bueno, acompañada en la lejanía con mis hijos, porque si los tengo aquí al lado no me dejan hablar. ¿Pero qué edad tienen? Pues tiene la niña 12 y el niño 9. Bueno, ánimo. Gracias. Ánimo con todo el cariño, ánimo, ánimo. Lo intentaré. 12 y 9, madre de Dios. O sea, vas a tener unos años subsiguientes muy maravillosos cuando empiecen a salir los pelos de las barbas y las protuberancias propias de la edad. Mira, ya voy notándolo, ya voy notándolo. Bueno, pues nada. ¿Y mascotas tenéis, aparte de los niños? Pues tenemos una perrina, una yorsai, y ahí está el problema con la enana esta. Bueno, pues cuéntame primero el problema y luego concursamos. Pues vamos a ver. Yo esta perrina la cogí primero, la tuve primero en acogida, porque yo soy casa de acogida. Lo que pasa es que, bueno, luego me quedé con ella. Entonces esta perrina ya venía con un problema ya, bueno, pues con muchos miedos y eso, porque estuvo mucho tiempo viviendo en una terraza. Por lo visto, meaba en casa, entonces, bueno, pues se deshicieron de ella, pues dejándola en la terraza día y noche. Qué bonito. Entonces, claro, cuando la cogí ya, venía la pobre, pues con muchos miedos. Y, bueno, pues se ha ido adaptando muy bien. Ahora tiene un comportamiento casi normal, pero el tema de mear en casa, en las alfombras, es su debilidad. Vamos, es una cosa... Ya, ya. ¿Sabes qué pasa? Que es que las alfombras tienen una cosa muy maravillosa, que es que intentan retener el olor. Que absorbe. Ah, claro, claro. Y tú, aunque la mandes, aunque la mandes a los Fernández, que son muy amables. Sí. ¿Es a los Fernández? Da lo mismo, ¿no? Que hagan la limpieza de las limpiezas, ese residuo odorífero específico del perro y del gato, del perro en este caso, se queda. Le chifla, claro. Queda marcado como en el bate que pones roca. Exacto. Pues le queda marcado para toda la vida y roca. Claro. Hay dos cuestiones. Una, lo digo por tu... Primero vamos a pensar en tus alfombras, que quizá dentro del problema, salvo que valgan una pasta, no es lo más importante. Nuestros amigos de Menforsan tienen productos para este tipo de problemas, ¿eh? Para manchas de olores... Limpiadores enzimáticos. Sí, 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 cariño. Para echárselo por encima. Métete luego cuando tengas un ratito en menforsan.com y lo encontrarás. Y segundo punto, y segundo punto y más importante, hay que intentar de la forma que sea, positivamente, que el animal cambie su rutina higiénica, ¿vale? Esto es pesado, pero es posible. La puñeta es una chiquiá, es una hembra, ¿no? Es hembra, sí, está castrada. Es que los perros pequeñitos, yorzae, chihuahua, bichón maltés y más las hembras que los machos, la continencia del pis en casa no te creas que es muy fácil, aunque tengan una buena rutina, ¿eh? Aunque salgan tres veces a la calle, alguna vez se les suele escapar. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es... Tienen la vejiga como un globo de apeseta, ¿no? De estos chiquititos. Ahí no entra nada. No entra nada. O sea, está llena y ya me estoy meando. Le he dado un sorbo al agua y se me sale por el otro lado. Totalmente, tío. Sí, sí, sí. Come a la calle. Come a la calle. Come a la calle. Ajá. Y si no, difícil, ¿de acuerdo? Y cuando esté en casa el animal que haya vuelto de la calle, no hay ni comida ni bebida. Come y bebe por la mañana, al mediodía y por la noche, antes de ir a pasear. Vale, pues lo hago al contrario, justo. Claro, sí, claro. Entonces, vuelve de casa, vuelve de paseo, que se tome su comida y cuando generalmente vamos al baño los seres vivos, después de comer y de beber, pues haz solamente ese cambio por el momento y me comentas en una o dos semanas y vamos viendo. Es que hay veces que parece que lo hace como haciendo la puñeta. No. Porque yo la saco como cinco veces diarias y la doy, vamos, un buen paseo y eso y parece que es que en el momento que tal, pum, va al sitio, además al mismo sitio. Hombre, va al mismo sitio porque le huele la marca. Yo te diría que durante un tiempo las alfombras, las trates o no las trates o las limpias con los productos de Menforzán, las quites. Las quites. Quítalas. Quita todo aquello donde pueda haber marcas de olor de la perra, porque es que si no, no se va a solucionar jamás. O sea, es que tú tienes ahí una banderita con bebidas, eso es como si yo voy a mear a un sitio y me abrazan, tío, después de mear y me dan 500 pavos. Voy a ir siempre a mear ahí. Vuelves, vuelves. Claro, claro, y no por Navidad, a cada meada vuelves. Sí, 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 pues así pasa. Vamos a hacer eso, retiramos peligros, hacemos bien las pautas, que es comer, beber, sal a la calle y vamos a ir viendo. Y sobre todo, cuando haga caca y pisa en la calle, o sea, móntale una fiesta, que la gente se crea que estás loca en la calle. Bueno, eso igual ya se lo creen. Bueno, pues más incluso. A lo mejor tú haces la croqueta por el suelo al lado de ella, en el césped así. Vale, vale. O revolcáis en algún excremento, todo lo que sea por solidarizar al animal con el buen rollo. Vale, vale. Vamos a intentar eso, ¿vale, Esther? Venga, vamos al concurso. Estás sola para el concurso, ¿no? Sí, bueno, aquí ya se me acopló el de nueve, así que me ayudará. ¿Cómo se llama el de nueve? Guillermo. Guillermo, como Tel, Guillermo Tel, bien. ¿Y la de doce? La de doce se llama Daniela. Ay, qué bonito, por Dios, qué sabia elección de nombre. Sí. Daniela y Guillermo, queda muy régido esto, ¿no? Sí, queda muy bien, ¿verdad? Parece la familia real inglesa. Sí, 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 parecido. Total. Primera pregunta para Esther y familia. A ver, venga. La primera pregunta es, dime el nombre de cinco animales que por una u otra causa pueden hacer sus necesidades en tu hogar. ¿Por una u otra causa? Bueno, pues a ver, la perra. Una perra. Un gato. Un gato. Una paloma que la tenga ahí en la ventana. Una paloma que te... Un búfalo que te entreza. Una mosca, claramente. Una mosca. Y vamos a ver, es que el siguiente... Y creía que ibas a decir y Batman, digo, joder. No, 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 pues yo que sé, una araña. ¡Y es correcto! Sí, 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 señor. Cinco animales que podrían excrementar en tu casa, algo precioso. Segunda pregunta. Sí. Ya que veo a Taboada embutido en un maravilloso jersey rebequita de color rojizo. Sí. Dime el nombre de tres animales que no sean Taboada que puedan llevar en su cuerpo algún color rojo. Pero que lo lleven de nacimiento, no que se ponga una banderola. Ah, bueno, pues vamos a ver. Un loro. Un loro. Vale. Un tucán, ese es el que tiene un pico tan largo. Un tucán, sí. Y luego algo rojo, pues un petirrojo. ¡Ah, ha ido a clavarla, eh! No, 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 pero es que ha sido alucinante, dice. Y algo de color rojo, un petirrojo. Perfecto, tío. Y la última, que no es pregunta, sino prueba una canción o un chiste sobre animales. Ah, bueno, va a ver, merece un chiste que, bueno... Uy, ya verá, ya verá. Pero es contable a estas horas. Sí, 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 total. O sea, Guillermo lo va a aceptar. Es para todos los públicos y todas las horas. Vamos a ver. Eso me dijo una vez un oyente y casi me cierran el programa. No, no, no es este caso, eh. A ver, ¿cuál es el animal que es dos veces animal? Un político. No, el gato. El gato. Porque es gato y araña. ¡Vamos! Este es más viejo que la cueva de Altamira, eh. Todo se lo contaban allí, en la cueva de Altamira, tío. El gato y araña. Hay dibujos hechos en las paredes de la cueva de Altamira con este chiste. ¿Tú no te has planteado que los dibujos de la cueva de Altamira podían ser pinturas como las grafitis? Sí, son los grafitis de esa época. Son los grafitis. Claro, claro, exactamente, sí, sí. Había raperos allí que decían, llevéles aquí mi firma. El rap de la piedra, sí, señor, tío, muy bueno. Sí, sí, por seguro. Lo pegó total. Oye, Esther, yo no sé cuándo voy a ir a León, pero si vienes por Madrid con Daniela Guillermo y con quien te apetezca, danos un toque y nos vemos. Ah, vale, pues encantada. Claro que sí. Te traes un saco lleno de botillos. Ah, bueno, vale, muy bien. O sea, no vamos a decir tráete un botillo, no. No, pero bueno, así lo haremos un poco más variado, un botillo, un poco de cefina, un choricín, así un poco más variado, ¿no? A ver, Esther, me has cogido perfectamente el hilo. Actúa en consecuencia. Vale, tú déjalo a mí. No, no, si siendo de León no hay problema de entendernos. Vale. Que paséis un feliz día y hasta que nos veamos y nos conozcamos. Muy bien, pues venga, un beso. Adiós, cariño. Hasta luego. Marta Bravo. Buenas tardes. Pues si tú lo dices, lo serán. Sí. ¿Están bien? Bien, ¿cómo llevas la revista Muy Mascotas de este nuevo número? Uy, qué nervio me ha entrado. Sí. Que yo también no he empezado, Marta, que no he querido nada. Vamos todos más pillados, pero va a ser un número excelente como el último. Pues seguro que sí. Perdóname. Porque yo me pienso reventar el cerebro cuando llegue a casa. Pues ya lo tienes reventado. Por lo que me quede. Exacto. Bueno, tenemos una consulta para Marta, además, que la gente nos está mandando cada vez animales más curiosos. Yo creo que es la época de las polillas, no lo sé. Pero si parece de Chader Primark, ¿no? Sí, sí. Tiene como Animal Print esa polilla. Luego la colgamos en la red. Eso, está ya colgado. Vea. Luego lo colgamos. Vale, vale. Nos la ha mandado por Facebook Ángeles Cayuso por Facebook. Hola, me voy a aprovechar de la sapiencia del respetable. Esto me ha encantado. No sé quién será el respetable, pero... La respetable. Aquí pone la sapiencia del respetable. Pero digo, hay que cambiarlo por la respetable, Marta Bravo. Se recibirá al grupo en general. Sí, sí, sí. Y nos dice, ¿qué es esto que apareció en mi casa? No había visto ninguna así. Para que os entendáis, hasta que lo veáis. Aquí, Ava. Mira. Sí, sí, vale. Sí, muy bien, Ava. Date un barrigazo. O sea, está escrito Ava en la espalda, ¿no? Sí, de una polilla. ¿Qué es esto, Marta Bravo, bióloga de cabecera? Pues, efectivamente, efectivamente es un tipo de polilla típica de... ¿La polilla Ava? No, la cimbalófora púdica. ¿Comol? Cimbalófora púdica. Ah, púdica con D, ¿no? Púdica. O con B. Con D, con D. Con D de dedo. De dedo, sí. De la traba, púnica, de la traba. Sí, es una polilla muy típica del sur de Europa y del norte de África. Ah. La imagen, cuando, para los oyentes que quieran verla, tiene una coloración blanquecina salpicada por un patrón de manchas negras. Sí. Y, aunque la imagen que nos ha mandado la oyente no se ve, presenta el tórax, es de color así rosáceo, es muy bonita, es totalmente inofensiva. Es que este animal, ¿cómo va a estar enseñando el tórax? Está repujada, está ahí controladita, tío, no está tomando el sol con las alas abiertas. No, 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 en este caso nos la ha mandado con las alas superiores plegadas y no podemos verlo, pero ya te digo que tiene un color rosáceo muy dulce, muy suave. O sea, que la gente que la quiera buscar, ¿cómo se llama otra vez? Cimbalófora púdica. Cimbalófora. Oye, si parece un instrumento. Va de coña, tío. Voy a tocar cimbalóforo. Sí, pero de forma púdica. Totalmente. Ya sabéis el nombre de este animal, es muy curioso, tío, la verdad es que la naturaleza hace unos diseños exquisitos. Ya veo a la gente buscándola en sus casas, cimbalófora púdica. Bueno, sí, todo el mundo tiene ahora mismo un móvil con conexión, el 99% casi, pues cimbalófora púdica, fantástico, y no había visto. Pero esto es normal, no hace daño, ¿no? No, no hace ningún tipo de daño, se alimenta de plantitas. Ah, sí. Y acordáis que la semana pasada decíamos que la acarantatropos emitía una especie de chillido. Bueno, pues en este caso no es un chillido, sino es un ruido que producen con la fricción de las patas y el toraz. Y también, pues, cuando las molestas, los machos suelen emitirlo. ¿A los machos solo? Las hembras no se dan por molestadas. Pues la verdad es que debe ser porque tienen más potencia en las patas, porque si no... Vale, nos congratula. Oye, pues fantástico que esta segunda clase de la polilla en España, por Marta Bravo. Polilla con pelo, ¿eh? Polilla con pelo. Con pelo, con pelo. Un abrazo, talego. Un beso, chao. Adiós. Esto se acaba. Men for Sun. Sí, ahí está. Productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas te ha ofrecido como el perro y el gato. Y el animal que estábamos buscando es el escorpión. Ahí les tienes. Con nombre de grupo y todo. Bueno, el grupo es en plural. Scorpions. O sea, es plural. El ganador, Miguel Ángel, desde Burgos. Sí, señor. Pues nada, si Miguel Ángel quiere venir de la manita de Ester de León, podéis recogeros y nos traéis también mordillas. Yo lo conozco como el alacrán. El alacrán. Y también se le llama el escorpión. El alacrán, el alacrán, el alacrán. Gracias por estar un fin de semana más con nosotros. Cuidad bien a vuestros animales y a los que les gusta defender la naturaleza, que dejen las escopetas en casa, sobre todo cuando haya menores. Qué vergüenza que sucedan estas cosas en un país presuntamente civilizado. Excepciones por los pii.